Después de analizar iOS 17.3 toca el turno de WatchOS 10.3 Como veis aquí tenemos nuevos wallpapers que os voy a enseñar ahora pero vamos a centrarnos en principio en el peso de esta actualización porque esta pesa aproximadamente unos 270-280 MB dependiendo ya os digo de vuestro dispositivo podemos actualizar ya sabéis desde aquí, desde la aplicación de Watch en nuestro iPhone y ahora sí esta versión es la 21S644 solamente esto para verificarlo y los dispositivos compatibles serían desde el Apple Watch Series 4 en adelante obviamente incluido el Apple Watch SE así que ahora que sabemos esto vamos a empezar por el principio y obviamente si no habéis visto el vídeo de la actualización de iOS 17.3 os lo voy a dejar por aquí arriba porque también es muy importante relacionarlo con esta actualización y es que comparten algunas cosas para empezar la primera novedad de los Apple Watch se trata de los fondos de pantalla de los nuevos wallpapers, en este caso de las nuevas esferas que podremos encontrar manteniendo pulsado y añadiendo ya aparecerán ahí las nuevas esferas y son dos concretamente aunque se mezclan en una sola se trata de las esferas Unity Bloom que se trata de diferentes flores ¿vale? tenemos una sola flor o tenemos muchas flores conjuntas que bueno le da su propio nombre flores de unidad que simplemente vamos a poder encontrar por aquí una vez pulsamos en añadir vamos a poder añadir esta esfera de una flor, de varias flores y en diferentes colores tenemos colores de unidad, el multicolor, el rojo y el verde en cuanto a complicaciones también podremos añadir complicaciones solamente en el que tiene una flor además nos hace una especie de efecto cuando entramos o desbloqueamos nuestro dispositivo es decir si tenemos un Apple Watch con la función de siempre encendido tendremos un fondo y cuando toquemos vamos a tener otro la verdad que me gusta mucho y esto lo podemos encontrar solamente en esta actualización obviamente esto viene todo porque este es el mes de el orgullo negro en Estados Unidos y por eso tenemos estos wallpapers que cada año también viene acompañado de una nueva correa una correa que ya está disponible en todas las Apple Store del mundo y obviamente en la Apple Store Online con un precio de partida de 49 dólares pero seguimos con alguna otra novedad y es que ya sabéis que en la anterior actualización nos brindaron el que podamos deslizar por las esferas de esta manera es decir recuperar lo que antes ya teníamos y parece ser que con esta actualización esta función viene activada por defecto es decir en la anterior actualización teníamos que hacerlo de forma manual aquí en los ajustes directamente en la aplicación de reloj aquí activar la opción de deslizar para cambiar de esfera ahora esto viene activado por defecto una vez actualizamos a WatchOS 10.3 cosa que pues es mucho más sencillo y más útil además la esfera de Snoopy ya sabéis que podemos introducirla como hemos hecho con la anterior esfera va a cambiar es decir va a tener nuevas animaciones nuevos efectos que se añaden a lo que antes ya teníamos os puede parecer algo menor pero bueno que sepáis que también está disponible a partir de esta actualización ya sabéis que Snoopy hace como diferentes animaciones cada vez que desbloqueamos nuestro dispositivo y va cambiando constantemente pues en esta actualización se añaden cosas nuevas y por si no lo sabíais con iOS 17.3 se añadieron las playlists colaborativas en Apple Music y estas mismas las podremos encontrar si entramos en la aplicación de música en nuestro Apple Watch es decir que se va a sincronizar de manera correcta si no actualizamos nuestro Apple Watch no vamos a poder ver estas playlists colaborativas así que os recomiendo actualizar y ya podréis sincronizar y reproducir en vuestro Apple Watch cualquier canción de estas playlists colaborativas y también igual que sucede en nuestro iPhone el Apple Watch va a aparecer aquí en los ajustes en la sección de Apple Care y Garantía esto podremos verlo en general y simplemente antes aparecían los dispositivos que estaban emparejados el Apple Watch podría aparecer pero es que ahora aparecen todos aquellos que tienen nuestro Apple ID por tanto el Apple Watch tengamos o no emparejado va a aparecer en esta lista en nuestro iPhone si antes no aparecía es que no lo teníais emparejado ahora aunque no lo tengáis os va a aparecer y vamos a poder ver ahí diferentes cosas como por ejemplo la cobertura en caso de que tengamos algún problema y algo no menos importante que viene con esta actualización son que cubre diferentes errores de seguridad y no son pocos concretamente si no me equivoco son 12 12 errores de seguridad que podremos estar viendo por aquí y que Apple nos dice que es importante actualizar también por esto si nos vamos a la página donde Apple nos explica todo este contenido de seguridad nos encontraremos que se han resuelto diferentes errores bastante graves relacionados con el Apple Watch Series 9 y el Ultra 2 en algunos dispositivos en otros está dirigido a los Apple Watch Series 4 en adelante y en la mayoría es esta última opción que os acabo de decir relacionado con la aplicación de atajos con Safari, la búsqueda en mail, con el kernel son cosas bastante importantes que afectan a diferentes cosas del Apple Watch y por tanto a nuestra seguridad es importante que actualicéis principalmente por esto es cierto que también por las novedades pero esto creo que también es importante y también muchas personas tenían preocupación de quedarse sin la aplicación y sin la función del oxígeno en sangre ya que en Estados Unidos se le ha prohibido a Apple vender dispositivos del Apple Watch Series 9 del Ultra de segunda generación que tengan esta función activada y esto es algo muy importante que debéis saber la actualización no significa que vayas a quedar sin esta función no tiene nada que ver y los dispositivos que están ya actualmente vendidos van a seguir conservando esta función de oxígeno en sangre incluso como estáis viendo aquí yo la estoy utilizando y es que esta limitación solo se va a producir en los dispositivos que se vendan a partir de ahora y solamente en Estados Unidos Apple Watch Series 9 Apple Watch Ultra de segunda generación y además estos dispositivos vamos a poder diferenciarlos porque en el número de modelo van a tener al final las letras de LW barra A si tu número de modelo no tiene estas letras vamos a poder saber que no se trata de estos modelos concretos que carecen de la función y por tanto de la aplicación de oxígeno en sangre que sepáis que solamente es en estos casos así que chicos no mucho más os tengo que decir que de momento en cuanto a batería en cuanto a rendimiento no podemos saber mucho cómo afecta aunque ya sabéis que en los Apple Watch no suele afectar mucho ni en rendimiento ni en duración de batería eso sí, la anterior actualización fue muy importante porque prevenía algunos de estos consumos excesivos de batería por tanto os recomiendo actualizar además WatchOS 10.2 también nos trajo la posibilidad de que Siri acceda a los datos de salud en países principalmente en Estados Unidos y China aunque sería bueno esto que Apple lo vaya extendiendo a más países de momento os puedo decir que probéis esta función porque puede que en vuestros países ya esté disponible con WatchOS 10.3 así que chicos espero que os haya gustado este vídeo como veis hemos analizado todas las novedades del Apple Watch ya os digo si queréis conocer las del iPhone os voy a dejar por aquí el vídeo y si queréis conocer más novedades relacionadas con el mundo Apple con las aplicaciones con las actualizaciones os voy a dejar el canal de WhatsApp ahí abajo en la descripción y en el comentario fijado porque siempre publico ahí todas las noticias que van saliendo al momento sería como una especie de blog en tiempo real así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo muchísimas gracias por estar ahí chau chau